¡Gracias! En medio de nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo para sí Que el mismo mundo terminó Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Me iluminar en voz Y se escuchó una voz Que un hombre llamaba Y el hombre acá Y me dice que todo está bien Y me pude al hielo vivir Y aprendí a dormir En la tempestad Sin saber qué hacer Incluso si estás Y me pude al hielo vivir A casi con la movimiento Y un hombre es libre Y me pude al hielo 6 Que solo tú te cargaste Cuando el viento me arrastró Y todo se lloró Me sentí tan vacía Tanta falta de amor Más escuché una voz Que no me llamaba Al viento de la cama Y me diste bien con el suelo a verte Y me puse a que lo viste Más escuché una voz En mi vida, en mi vida, en mi vida Solo tu da Siénteme en ti Yo quiero más Más de tu vida Y a mi vida no vi Era la tempesta Teうわ parfois No te hagas É para si En mi vida, en mi vida Y a mi vida, en mi vida Solo tu da Cuidado No te espero ¡Suscríbete al canal!